7, para derecha 7, seguida de izquierda 6, se ven Izquierda 6 y 30 Ojo, ojo, izquierda 5, para paella derecha Paella derecha y 30 30, derecha 6 y 30, derecha 5 y 50 Allí, situar para izquierda 7 Seguida de derecha 7 menos y 50 Ojo, frenando en rasante, izquierda 6 menos Para derecha 6 menos, mala bajando, posible sucio Bote 120 Aguantando derecha 7 Y 50, ahí abajo, frenando en container, derecha 6 menos, bota y escupe 30, derecha 6 y ojo, frenando mucho paella derecha Para paella izquierda Paella derecha, para paella izquierda Y 80 Frenando derecha 6 menos y ojo izquierda 2, tarde Derecha 6 menos y ojo izquierda 2, tarde 50, paella derecha y 30, dos páginas arcaich Bien de aceite, bien de temperatura 30, izquierda 7 finísimo, 50 y abajo Frenando mucho, ojo derecha 7 menos, cierra 3 menos Derecha 7 menos, 4 Pocotín para izquierda 2, seguida derecha 6 menos, doble Derecha 6 menos, doble Muy seguida de izquierda 2, izquierda 2, seguida derecha 3 y meta Vale, acá Ojo frenando mucho, izquierda 3 menos, tarde Finísimo arcaich, 50 Derecha 6, larga Allí derecha 7 y ojo, frenando mucho derecha 5 menos Menos, situar para derecha 2, tarde Derecha 2, tarde 50 Ojo frenando para izquierda Ojo frenando para izquierda Salimos en izquierda 6 y 50 Izquierda 7 Y frenando para izquierda y 30 Ojo frenando mucho para izquierda y 30 Paella derecha Mira esto Izquierda 3 menos, corta Y 100 Fondo, meta Redonda y 30 Finísimo arcaich Para derecha 6 menos Y 30 Y 50 Zona rápida Izquierda 7 Seguida derecha 6 menos, corta frenando Seguida izquierda 5, corta Seguida derecha 7 Muy bien Seguida izquierda 6 más y 50 Situar para derecha 5, no team Y 50 Derecha 5, no team Y 50 Ojo frenando izquierda 7 Y derecha 7 Y rasante por izquierda y en 30 Derecha 6 Situar para derecha 6 Derecha 6 Y otra 6 Para derecha 5 más aquí Aquí, seguida izquierda 5 Y 30 Izquierda 6 Izquierda 6 Vamos bien de ritmo Izquierda 6 y 50 Ahí abajo derecha 7 Y ojo frenando izquierda 6 menos Izquierda 6 menos Situar para derecha 7 con fe Izquierda 6 menos Situar para derecha 7 con fe Y 80 vistos Y 80 vistos 80 vistos y ojo frenando izquierda 5 Ojo frenando izquierda 5 Seguida derecha 7 Ojo abrir y frenando derecha 5 más 3 por medio Para izquierda 7 Baches Zona mala Izquierda 7 baches Zona mala 300 hasta vaya hace tope Derecha 7 Dale, dale Aquí hace tope Sí, pero dale Que no pasa nada Agüentilla Derecha 7 y 50 por izquierda baches Izquierda 7 Y ojo frenando mucho cruz izquierda Ojo frenando mucho cruz izquierda Y 100 Si te ves corto de luz Pon parrilla, eh 30 Situar para derecha 4 Muy larga Derecha 4 muy larga Para izquierda 7 fondo Es muy larga, eh Por eso hay que poner metros Tranqui Izquierda 7 fondo Y 50 Y ojo frenando izquierda 5 Cierra 3 Izquierda 5 cierra 3 Y 50 Y 80 fondo Aguantando izquierda 6 menos corta Seguida derecha 4 más 6 Sí, seguida derecha 4 más 50 Situar para derecha 5 Frenando izquierda 6 abrir Para izquierda 6 menos Para derecha 7 Doble y larga La primera no es larga Doble y larga Para izquierda 7 Y ojo, ojo frenando mucho Para ahí izquierda posible team 7 fondo Y ojo, ojo frenando mucho Para ahí izquierda posible team 50 Vale Arcaich Izquierda 7 Y situar otra vez para izquierda 7 Muy bien, eh Y para derecha 7 ahí abajo Y 50 ahí abajo Aguantando derecha 7 Para derecha 7 Y ojo en mojones frenando mucho Ojo en mojones frenando mucho Derecha 6 menos corta Aquí derecha 6 menos corta Seguida izquierda 5 Izquierda 5 Y 50 Situar para izquierda 4 Le vamos a pillar No la prepares No la prepares Le vamos a pillar Sucan derecha izquierda Y 50 50 Rasante por medio Derecha 7 Y rasante por derecha Izquierda 7 Izquierda 7 Repite Izquierda 7 Y ojo, ojo frenando mucho Cruce derecha embajada Cruce derecha embajada aquí Y 30 Mira Que no me entraba Cruce derecha embajada y 30 Izquierda 6 Izquierda 6 Por puente rasante Ojo aguantando izquierda 6 Por puente rasante Y 50 meta 50 meta Y derecha 6 Y derecha 6 Vale, vale Que estás ya Has pasado Vamos Hostia